Bueno amigos de Manizales, al desnudo como siempre es un placer estarlo saludando. Hoy nos encontramos desde el auditorio de aquí, de Cámara de Comercio. Tenemos una invitada muy especial. Nos encontramos con... Tatiana Sánchez. Tatiana viene de... Ministerio TIC del Gobierno Nacional. Bueno, hoy tenemos una invitación muy especial. Tenemos un evento muy especial aquí en la ciudad de Manizales y es para hablar sobre cómo está la parte digital. ¿Con qué podemos empezar? Bueno, pues en realidad nosotros desde el Gobierno Nacional y desde la Urna de Cristal asesoramos a todas las entidades, tanto nacionales como territoriales, en sus temas digitales. Nosotros promovemos la participación digital a través de la comunicación porque para que exista esa participación, esa interacción con todos los que nos ven, por ejemplo, por esta página necesitamos comunicar y comunicar bien. Nuestra misión desde el Gobierno es precisamente ayudarle a todas las gobernaciones, alcaldías, ministerios y entidades a que lleven esa comunicación a los ciudadanos para que puedan tener algo que para nosotros es súper importante y es esa comunicación de doble vía. Que comuniquemos, pero que escuchemos y que entre todos construyamos unas mejores ciudades, unos mejores territorios, un mejor gobierno, porque al final esto es de todos. Entonces empezamos por ahí, por ver cuáles han sido esas experiencias y eso es lo que les vamos a contar un poco desde lo que hemos hecho en Urna de Cristal, cuáles han sido todas esas experiencias con las que hemos podido crear mejores gobiernos, crear mejores entornos y cómo los ciudadanos son fundamentales para esta nueva era donde todo lo digital pues es lo que prima. Cordial saludo. Mi nombre es Johnny Alejandro Páez Álvarez. Fui un afortunado beneficiario de la segunda convocatoria del Fondo de Desarrollo del Talento Digital del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC. Soy egresado a la Universidad de Caldas, con sede en el municipio de La Dorada, del Programa de Tecnología en Sistemas Informáticos. Mi experiencia como estudiante de esta carrera me resultó muy satisfactoria. Allí pude aprender acerca de la materia y posteriormente especializarme en el diseño y la administración de bases de datos. En Colombia los jóvenes y de pronto pues la parte de los adultos mayores están conectados, están utilizando internet o cómo está de pronto una cifra o un balance respecto a eso. Claro que sí, los jóvenes pues usan muchísimo internet, digamos que ya llegan con el chip, que eso no es nuevo para seguramente los que nos están viendo ni para nosotros, son nativos digitales, pero es sorprendente ver por ejemplo en cifras como Facebook, donde antes pensábamos que solamente la gente joven estaba y en realidad las personas de más de 50 años, de hecho tenemos una población muy fuerte, de más de los 60 que tienen Facebook y que por ahí se conectan, hablan con sus hijos, hablan con sus familiares. Entonces digamos que esto no es un tema de edad, ni es un tema de nací con tecnología, entonces solo la puedo usar porque nací ya en este mundo, sino que finalmente es algo que de verdad nos muestra, que nos permite acceso, nos permite estar más cerca de otros y por eso toda la población colombiana la está usando. Además el Ministerio TIC ha hecho una labor muy grande por poner infraestructura, por estar haciendo esa pedagogía digital también, están los espacios, los kioscos video digital, las zonas wifi, entonces digamos que el acceso es mucho más grande cada día y da la posibilidad a los ciudadanos que puedan tener este también, este uso de estas herramientas para que puedan conectarse más. La zona rural, ¿cómo está de pronto con la parte de la conectividad? ¿Sabes? Ha estado avanzando muchísimo, digamos que todas las cifras y para ser más exacto pues ustedes tienen el Ministerio TIC, ahí está todo y encuentran toda la información, sin embargo sí avanza muchísimo y eso se ve también en los niveles de participación, por ejemplo nosotros que trabajamos con las alcaldías y gobernaciones cada vez son más estas entidades que nos están buscando urna de cristal para que los ayudemos a hacer participación y la forma en la que conversan con los demás es muy alta y obviamente eso también nos muestra que sí hay más conectividad y que sí hay mucho interés de los ciudadanos en conectarse con lo digital para participar y para ser parte de la construcción de sus ciudades y de lo que quieren en su calidad de vida. ¿Tenemos de pronto más medios de comunicación a través de la web pero no hablamos de los tradicionales sino que de pronto más medios alternativos de pronto han surgido gracias a las redes sociales? Totalmente, es que esto es una cosa que no se desliga de la otra, mejor dicho, no son solo las redes sociales, las redes sociales despliegan un montón de posibilidades, ya no solamente son las páginas web, de hecho muchos de nosotros los que nos dedicamos a este mundo digital a veces decimos ya casi la gente no entra a páginas web, díganme cuántas páginas web conocen ustedes o si la mayoría entra a Google y busca y es como la rutina lo que nos está pasando a todos diariamente. Lo primero que no haces es meterse a Facebook. No, ni a Facebook, a Google, si te metes a Google está para buscar Facebook, pones Facebook, ahí te sale y ahí entras a Facebook. Entonces digamos que así va avanzando la tecnología, pero eso lo que hace también es mostrar la cantidad de cosas que hay, lo que nosotros decimos y yo puedo hablar desde gobierno, tú finalmente pues estás hablando más general, yo hablo desde la experiencia que vengo a representar acá y es finalmente que nosotros debemos estar donde está la gente para escucharla, porque esa es la función del gobierno finalmente, escuchar a los ciudadanos y co-gobernar con ellos. Entonces pues para nosotros obviamente no es solamente estar en redes sociales o en una página web, sino estar adaptándose a esos cambios tecnológicos porque finalmente ahí es donde está la ciudadanía y lo que queremos es finalmente promover esa democracia. Sin embargo, claro, esto está muy abierto a los jóvenes, pero nuevamente insisto, las redes sociales no son solo de los jóvenes y eso es como un mito que tenemos y obviamente los jóvenes son muy importantes, pero yo creo que ellos ya vienen con el chip, yo creo que esto es más también demostrarle a los otros que no nacieron con ese chip cómo de verdad estas nuevas tecnologías también pueden ayudar y cómo también hay que ser responsables a la hora de usarlas para saber qué es verdad y qué no, para saber cómo no caer en fake news, que eso los jóvenes creo que lo tienen un poco más desarrollado y como vienen con el chip no caen tan fácil, en cambio los más grandes de pronto sí. Entonces yo creo que claro, una invitación es que en estos temas todo el mundo debería estar invitado, sin embargo es una responsabilidad propia de cada uno de nosotros pues cómo se responsable en tal información. Muchísimas gracias. Con gusto.